¿Qué tal amigos de Autorrodando? Nos encontramos en este momento previo al lanzamiento y quizás para que la gente conozca qué es lo que se hace antes de un lanzamiento. Nos encontramos con Cruz Roja, bomberos y es conocer un poco esa concientización que tiene Toyota y la seguridad por la vida de los ocupantes. Un vehículo híbrido es completamente distinto a uno a gasolina. Estamos en este momento viendo y analizando cómo se trabaja en cuanto a seguridad un vehículo híbrido. En este caso, cómo sacar a un ocupante y no ocasionarle más daños tanto al ocupante como a la integridad también de la persona que lo rescata. Estamos conociendo, observen un momentico, el híbrido. Toyota Hybrid que se lanza la semana entrante en el país y es conocer un poco cómo estos cuerpos de seguridad que tanto trabajo tienen a la hora de un siniestro, de un choque, puedan diferenciar el vehículo y cómo actuar. No es exactamente igual a lo que podemos ver en un vehículo a gasolina. Estamos en esta presentación y que ellos sepan realmente cómo cubrirse primero sus vidas y luego salvaguardar las personas que van dentro de un vehículo eléctrico que obviamente tiene un voltaje mucho mayor. Observen un poco, están conociendo en este momento el vehículo. Quiero que lo vean por delante rápidamente. Aprecien el distintivo característico de Toyota azul. Aquí también lo podemos ver azul. Vamos a ver uno a gasolina. Observen un poquito rápidamente la diferencia. Fíjense que aquí no tenemos este tono azulado ni en el logo. Otro detalle, por ejemplo, el guardabarros. Aquí no identifica que es un hybrid. Mientras que aquí podemos ver que sí es un hybrid. Este vehículo híbrido comienza en 73 millones de pesos aquí en Colombia y bueno, vamos a ver qué tal. Las baterías se encuentran aquí en la parte inferior. Obviamente es un vehículo. Observen. Esta es la batería del Corolla Hybrid. Todo esto es lo que va a impulsar. ¿Qué les parece? Vamos a ver un poquito el interior rápidamente, conociéndolo. Aunque vamos a estar en el lanzamiento de materiales blandos. Estos blandos en esta área, pues obviamente van a ver que es distinto su parte del clúster. Adecuado ya para lo que es un vehículo híbrido y con información de un vehículo híbrido. Obviamente vemos aquí la palanca de cambio PR, neutral, D y la B que es un freno de motor. Lo que nos va a ayudar más a la recarga. Vamos a ver un poquito el motor, que están conociéndolo aquí también. Veámoslo aquí rápidamente. Hasta el motor identifica el azul, el logo, que es un hybrid. Ah, sí. Fíjense, el logo en el motor también cambia. Haciendo un hybrid. Es un poco la parte que deben de conocer los cuerpos de seguridad a la hora de sacar a una persona de una colisión con un vehículo de estos. Recuérdense que manejamos voltajes mucho más altos y es parte del fabricante informarle a todos los cuerpos de seguridad qué acciones tomar y cómo actuar ante una colisión de un vehículo de estos. Primero, protegerse, como lo dije al principio, protegerse los cuerpos de seguridad y luego poder sacar al ocupante con seguridad también. Hay dos factores ahí que son muy, muy importantes. Y bueno, nos vamos a ver ya luego en el lanzamiento del vehículo. Y ahí le vamos a estar hablando no solamente del eléctrico, sino que también vamos a estar, del híbrido, perdón, sino que también vamos a estar hablando de este, de la gasolina. Así que vamos a tener la oportunidad de conocerlos a los dos y vamos a ver qué tal se comportan. Vean, observen cómo es el flujo de energía, la parte de la batería. Tenemos el motor eléctrico y el motor. Y obviamente eso va a estar generando. Este vehículo no es plug-in, lo que va a permitir que se pueda estar recargando y regenerando la batería, bien sea con el motor, la gasolina, con frenado y en descenso. Aparte de esto, cuenta con un freno de motor. Aquí lo tenemos, el B, que ayuda en la regeneración y facilita. Veamos el clúster. La información. Que es completamente distinto. Esto es un primer vistazo muy, muy rápido, porque en realidad lo que quiero informar es la importancia de Toyota en este tipo de vehículos. Observen todo el personal que está en este momento con nosotros y que realmente es lo importante. Los cuerpos de seguridad, esas personas que nos salvan la vida en estos minutos tan delicados a la hora de una colisión que tengamos. Y sobre todo en este tipo de vehículos que contienen alto voltaje, la necesidad de salvaguardar de las vidas a ellos porque un cable mal cortado, el electroshock hacia ellos sería increíble. Entonces... Entonces... Hasta que los capacitores del sistema de inversor con convertidor se descarguen. ¿Listo? La batería va a continuar con carga, pero todo el sistema y todo el cableado ya está aislado. Esto tiene dos seguros. Un seguro principal, como lo pueden ver acá, aquí lo ven, es el que se encarga de darle paso al corriente. Y este secundario es el que se encarga de mandar la señal de seguro del sistema. Cuando este pedacito es el que se deshabilita, la lógica del vehículo detecta que eso ya ha sucedido y da la señal para que se descarguen los capacitores. Y por ejemplo, el convertidor. ¿Cómo se retira esto? Esta pieza viene en esta posición en el vehículo, así como la están viendo acá. Yo la jalo hacia abajo y la retiro por un sistema de leva y me la extraño. ¿Listo? Muy sencillo. ¿Yo qué tengo que garantizar cuando retiro esto? Que yo me la guardo en el bolsillo mientras yo atiendo el vehículo, para que nadie vaya a hacer ninguna intervención. También, al mismo momento, si yo estoy trabajando en el vehículo, debo colocar un aviso en la parte superior que diga que estoy trabajando en un sistema de alta tensión. ¿Se andamos? ¿Sin sonido? Sin sonido. Un poco de aceleración para simular carga. Ahí está. El motor eléctrico. Entonces tenemos el motor a combustión, a gasolina, está generando un ciclo. El motor eléctrico, que se convertiría en este caso en un generador, y pasa a la batería. Si estuviéramos en movimiento, fuera al contrario. En este caso, el motor se convertiría ya en un motor y no en un generador, y entraría el fluido, o mejor dicho, la rotación al eje delantero. Pero aquí tenemos solamente tracción en la parte delantera, tanto para gasolina, como para el vehículo eléctrico. Igualmente, no contamos con un cuenta revoluciones, sino que ahora tenemos es el power, eco y el charge. Lo que nos va a informar en todo momento, cómo es el comportamiento del vehículo. O sea, que no lo vamos a tener solamente aquí, sino que vamos a tener un modo económico en manejo acá. Un indicador ready. Es el que te dice si el sistema eléctrico está habilitado. Sí, lo puedes ver allí. Cuando el motor a gasolina se apaga y funciona solo eléctrico, va a estar allí. Sí, y esa es la parte que los cuerpos de seguridad necesitan también estar informados. Saber si el vehículo, como no emite sonido, si el vehículo realmente está encendido y está funcionando. Por eso, ese ready está ahí. Para saber realmente que tú tienes el vehículo prendido y listo para arrancar. Es lo único que nos va a indicar, porque el motor no va a sonar para nada. Entonces, son dos razones. Para el conductor y para los cuerpos de seguridad. Es una forma de que ellos sepan que están encendidos. De hecho, estoy viendo que el tanque de combustible está en reserva. Pero ahí podemos rodar bastante, porque tenemos carga de batería. Muy interesante. Analicen el motor para poder determinar a la hora de un impacto. Recuerden que a la hora de un impacto los logos van a desaparecer. Incluso los faros van a quedar destruidos. Y cómo reconocemos, por medio de algún esquema de motor, podemos ver, digamos rápidamente en el interior. Aquí no tenemos el logo en azul, que lo tenemos en el Hybrid. Y obviamente tenemos motor de arranque y ya contamos con una caja de transmisión y no el motor eléctrico que lo tendríamos aquí, el generador. Así que vamos viendo la variación. Incluso en este momento van a ver dónde es qué, cuál es el fusible que se debe sacar para desactivar completamente el vehículo y evitar cualquier situación de electroshock. Así que esto es realmente lo importante y hay que hacer la aclaración más en sí de lo que pueda ser el vehículo. Digamos, lo que pueda presentar de ello en este momento es los cuerpos de seguridad. Cómo se preparan para estar condicionados a la hora de una eventualidad. Bien sea con un vehículo a gasolina o con este vehículo, el Hybrid. Que quizás es el que deben de manipular con mayor cuidado. Así pues, me despido. Dejo al fondo el Toyota Corolla Hybrid. Lo estaremos probando la otra semana. Ya verán todos los detalles realmente sobre el vehículo. Pero quizás que este video era lo más importante, era conocer realmente cómo los cuerpos de seguridad se preparan para este cambio generacional. Para este cambio de vehículos eléctricos y la labor social que pueda estar haciendo o la labor de las empresas para preparar estos medios de seguridad. No sin más me despido y recuerden suscribirse al canal si no lo han hecho. Ya este es el momento. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por ver el video.